Soy Andrea Farías, corredora de descenso, corro por el Team Tamarual, llevo cuatro años bajando haciendo esto del downhill, soy una de las pocas mujeres aquí en Chile practicando este deporte, así que lo invito a ver este pequeño video. Bueno, ya bajamos la parte más trancada de la pista con más piedra, ahora parte el sendero y voy a contarles un poco de mi experiencia afuera. Yo iba a correr tres veces al extranjero, estuve en Guatemala como les contaba en el Panamericano donde sufrí una caída, la segunda vez fue en Perú, viajé con mi familia que también son corredores, mis dos hermanos también corren y mis dos primos también. Por suerte mi mamá nos pudo acompañar, viajamos a la sierra, corrimos ahí dos carreras, una que era una pista con mucha curva, muy trabada y la otra fue a 5000 metros de altura, una pista muy rápida y con mucha piedra, me acomodó mucho y gané las dos fechas, así que ese viaje fue un éxito total. El tercer viaje fue a Bariloche, Argentina, viajé con mi hermano, viajamos los dos solos en bus, nos tocó nieve, había así una capa de nieve en la pista y bueno, después de pasar de corredores, eso se formó barro, las piedras eran un jabón, pero la pista se tuvo que cortar, la parte más peligrosa que era como de piedra y ahí quedé segundo, me ganó una chica ahí argentina por 5 centésimas de segundo. Bueno, eso no es nada, pero igual quedé muy feliz y nada, yo creo que la experiencia me hace afuera y también mi constancia hace que afuera rinda. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora termina nuestro entrenamiento, fue una bajada muy buena, aunque con un porrazo en el final, pero son cosas que pasa, dejarla como consejo a la gente que antes de entrenar, o cualquier cosa, lo que hago yo, ponte, hago unas tres bajas primero de reconocimiento, mirando líneas, sin exigirme, luego de la cuarta, quinta bajada empiezo a ponerle velocidad, empiezo a saltar y así uno reduce los accidentes, este deporte no, a pesar de ser un deporte extremo, si uno toma las medidas de precaución necesarias, se puede pasar bien y se puede disfrutar. Bueno, agradecimiento a All Bikers, que es el que me hizo posible este video, a Tamarual, mi equipo, gracias a ellos estoy haciendo este deporte y a mi familia como siempre, gracias por el apoyo. ¡Gracias!